Pero aquí te vamos a tratar con cariño. Cien luquitas y te lo dejo bien tuneado. No, 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 muy caro. No seas abusivo también, mira lo que es. A ver, chiquillo, muéngase, por favor. Pero un toque, mi fondo. ¿Puedo ver eso? Fue el estafador. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Su licencia de funcionamiento? Está en trámite, pero tengo unos papeles. A ver, a ver. Se ve los papeles. Sí, está con sellos y todo. Ya, ¿qué es esto? ¿Usted sabe que sin licencia no puede trabajar? Sí, claro, pero como le expliqué, está en trámite y me dijeron que eso demora. Y que con esto podía trabajar sin ningún problema. Ya, está bien. A ver, procedan. No, 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 jefe, ¿qué va a hacer? Está incumpliendo, señor. No, señor, por favor, no te procedan. ¿Cómo que no, qué es esto? Este es mi local, señor. Qué vergüenza, no, no, salga de aquí, salga de aquí. No, señor, no, por favor. ¿Qué? No, no salgo. Salga de aquí. A ver, sáquenme. Sáquenlo. No, pues señor, por favor, es mi trabajo. No, señor, señor, es mi trabajo. A ver, ya, 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 está bien, está bien. Voy a estar bien. Voy a bajar. No, 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 señor, mi izquierda, mi izquierda. Oiga, piénse acá, Luque. Ya, no, ya, no, abre la izquierda, abre la izquierda. Esto es mi justicia, esto es mi justicia, mi izquierda, no. ¡Mi izquierda, no! 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 ¡Mi izquierda, no!